¿Existe la posibilidad real de que alguna de las guerras en las cuales intervengan países que poseen bombas nucleares terminen usándolas? Y ante esta pregunta nos surge otra, ¿de cuántas bombas nucleares estamos hablando? ¿Y cuál es el alcance de ellas? Estados Unidos es el único país del mundo que ha utilizado bombas nucleares en 1945 contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Aun cuando se considera que hay nueve países que han experimentado y tienen tecnología que les ha permitido detonar armas nucleares en prueba, se asume que son cinco los países decididamente armados nuclearmente, por la potencia de sus bombas y por la cantidad. Estados Unidos, la Federación Rusa, el Reino Unido, Francia y la República Popular de China. Y ese, de hecho, es el motivo por el cual, ante las Naciones Unidas, son los únicos que tienen derecho a vetar una resolución de este organismo multinacional. En 1991, Norberto Bobbio, el filósofo italiano, el filósofo italiano escribe un artículo titulado La ética de la guerra. Ese es el mismo año en que Irak invade al estado de Kuwait. Ya antes, Irak había salido de una guerra con Irán, que duró ocho años, y que, dice la historia, que ninguno de los dos países ganó. Y si revisamos año por año, todo el siglo XX, no encontramos un solo año en donde no podamos ubicar una guerra declarada fuera de los conflictos internos en muchos países. En un contexto así, Norberto Bobbio se pregunta por la ética de la guerra, bajo el supuesto de que los conductores, iniciadores de estos conflictos, se preguntan, antes de iniciar un conflicto, preguntas de este corte. ¿Se puede hacer esta guerra? ¿Se debe hacer? ¿Con qué fines? ¿Utilizando cuáles medios? ¿O como se trata de una guerra, todo es válido? ¿Y quizás ya después de que se haya terminado la guerra, o quizás en medio de ella, preguntarse, ¿era posible obtener lo mismo utilizando medios distintos, tal vez medios menos crueles o menos destructivos? ¿Y aún después de que se haya superado el conflicto, de qué vale hacerse la pregunta sobre si se debió hacer una guerra o no? Recordemos cómo después de la destrucción de Bagdad en Irak, a la pregunta sobre dónde estaban las tales armas de destrucción masiva que habrían justificado el ataque por parte de la OTAN, no aparecieron esas armas porque no existían. Y ese capítulo nos lleva a reflexionar desde otro ángulo sobre la imposibilidad de corregir en algo las muchísimas consecuencias que genera una guerra. Pero además, a preguntarnos por la clase de situaciones que pueden justificar el involucrarse en una guerra y que antes es posible, si es posible, calcular las consecuencias de una guerra. La dificultad que encuentro para llegar a esa respuesta es saber finalmente qué tipo de guerra va a resultar. Porque si hablamos de una guerra, entre comillas, tradicional, las respuestas serán unas y si escala a un enfrentamiento nuclear, la respuesta definitivamente sería otra. Porque para las guerras tradicionales siempre se han dado justificaciones. Ante la guerra se pueden distinguir tres posiciones, los que siempre la aceptan, los belicistas, los que meditas o reflexionan que unas guerras son justas y otras no, que son la teoría de la guerra justa, y aquellos para quienes todas las guerras, ninguna guerra es justa, que serían los pacifistas. Las justificaciones de los belicistas es que la guerra es una necesidad, que casi siempre van como inscritas en una filosofía de la historia, que la historia tiene un fin y las guerras son como una negatividad que finalmente lleva a ese fin de la historia. que las guerras son, producen un mejoramiento moral del hombre, que las guerras crean civilización, que las guerras también generan avances técnicos. Esas son las posiciones de la mayoría de los belicistas que justifican las guerras. Sin embargo, ante una confrontación nuclear, pues todos estos argumentos se caen de raíz. Los que, para quienes dicen que unas guerras son justas y otras guerras son injustas, deben justificar las que son justas, pero el problema de estas justificaciones es que no existen criterios comunes que puedan ser aceptados por todos. Entonces, en este relativismo terminan casi siempre justificadas todas las guerras. Y lo otro es que quienes juzgan que si una guerra es justa son los mismos actores. Entonces, no hay una tercera parte que pueda decidir si la guerra es justa o injusta. Y, en definitivamente, si hay una escala a una confrontación nuclear, pues no se podría justificar la guerra desde ningún punto de vista. Y habría que defender un pacifismo activo que nos llevaría, por ejemplo, a las elucubraciones de Kant sobre la paz perpetua. Juan Carlos, sí, efectivamente, me parece muy aterrizada esa idea de que es posible que haya otras guerras que se justifiquen, pero no la que genere posiblemente la extinción total de la humanidad. Pero uno de los discursos que se habla en torno a la guerra, por lo menos Estados Unidos la utilizó varias veces, fue la guerra preventiva, o sea, el ataque preventivo, más bien. Sí, que obviamente un ataque puede desencadenar en una guerra. Y, por supuesto, la guerra defensiva, hablando de la justicia. ¿Creo que usted se refiere de alguna manera al texto de Agustín? Sí, Agustín, tradicionalmente, es uno de los primeros que fundamenta la guerra justa en una circunstancia histórica en que se leían textos bíblicos de los cuales se infería que el cristiano no debe participar de ninguna guerra, que él está prohibido por mandato sagrado participar de las guerras. Y Agustín argumenta que hay guerras de las que sí debe participar el cristiano, que en esa ocasión, si mal no recuerdo, pues es la defensa del imperio romano. Y estas guerras de las que debe participar el cristiano, pues son las guerras justas, que en última se fundamentan en una guerra defensiva, pues que tiene sus problemas también de interpretación. Y recomendaba, obviamente, que el cristiano debe participar en las guerras sin ningún placer, sin ninguna malignidad, sin ninguna, digamos, con el temple de ánimo adecuado al cristiano. Era como las recomendaciones de él. Pero el problema es que, pues, ¿de qué se defiende un Estado? Pues se puede defender de una agresión real, una agresión hecha, o también de una amenaza. Porque la amenaza también es una agresión a su subsistencia o a sus valores, lo que considere que vale. Entonces, con estos argumentos de la defensa por amenaza, es fácil iniciar una guerra, es fácil justificarla y llamar la guerra justa como, justamente como lo que usted cita, las guerras iniciadas por los Estados Unidos. Para justificar una guerra siempre hay una excusa que aparenta ser ética. Se inicia, en principio, como una aparente lucha por la defensa, de la justicia, de la paz, de la libertad, etc. Pero en la práctica resulta prácticamente imposible definir los límites entre el interés ético y el interés fundamentalmente estratégico. Y eso nos lleva a pensar en los contradictores, en la oposición política, en la otredad ideológica. ¿Qué hacer con quienes piensan diferente? ¿Qué tan diferente es admisible que los demás sean? Es decir, hablamos sobre los límites de la tolerancia. Un problema que se da en todas las instancias del poder y contrapoder, desde las relaciones personales hasta las relaciones entre los Estados. Y de por medio una propuesta filosófica en la voz de Kant, en el texto que se titula La Paz Perpétua. Respecto al tema de la otredad y la tolerancia que se puede considerar admisible, permisible, bueno, considero que en primer lugar estos constructos de lo que debería ser un Estado corresponde a una mirada eurocentrista. Ya sabemos nosotros que Estados Unidos representa esta cultura occidental hegemónica que permanentemente ha propiciado las pautas incluso de cómo debe estructurarse un Estado. sin embargo, pues en el mundo hay diferentes miradas, diferentes culturas, diferentes formas de gobierno y parece ser que Occidente no logra entender que esa diversidad, que esa diferencia, que esa otredad también es una forma válida de desarrollar una política estatal o de desarrollar una cultura, una forma de vivir. La tolerancia hacia lo diferente se daría en términos de qué tanto es lo que necesita un Estado sobre los otros con los que en determinado momento entren en contienda. ¿Qué es lo que para ese Estado es una cuestión de Estado? Una importancia mayor, una importancia superior que da al traste con las posiciones de los Estados con los que tienen la confrontación. En este caso, pues hace bastante tiempo se han marcado esos bloques ideológicos en donde a través de los medios masivos de comunicación, a través del arte, de la cultura, a través del cine, siempre han mostrado que el enemigo, que el diferente, que el raro, el otro, el monstruo, pues es Oriente, es Medio Oriente, es China, es Rusia, y que realmente la cultura occidental, si podríamos llamarlo así, encerrando todo lo que es occidente, es la suma de lo que se debe hacer, corresponde a lo que se debe hacer. En ese sentido, ¿cómo entender que un Estado, en su soberanía y autodeterminación que tienen los pueblos, elija no seguir estas posturas occidentales? ¿Cómo entender que un Estado tiene el derecho a defenderse de esas imposiciones, muchas veces, y así terminan casi todas, económicas, en donde se les condena al aislamiento en términos de globalización, yo pienso que la tolerancia debe permitirse hasta donde realmente los pueblos que componen esos Estados, pues no sufren las consecuencias. A lo que me refiero es que, ¿qué son esas razones de Estado? ¿Esas razones de Estado son intereses para quiénes? ¿Para los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes? ¿O realmente eso corresponde a unos intereses a nivel económico y político, sobre todo en esa lucha de poderes, que pues no permite que se muestre fragilidad, no permite que se muestre esa postura un poco débil? Sí. En el caso de Rusia, en el caso de Ucrania, en la guerra que en estos momentos tiene desarrollo, nosotros hablábamos muy coloquialmente sobre, es que qué hacer si el vecino se nos mete al patio de la casa. Entonces, obviamente, allí lo más lógico es que haya una reacción en defensa de su territorio, de su propiedad. A mí me parece que el llamado que hace Putin actualmente al reconocimiento de que los Estados tienen derecho a autodeterminarse, a elegir su forma de gobernarse, a elegir su forma de sociedad, es preponderantemente importante. Yo creo que esa posición es válida para cualquier Estado en estos momentos y creo que no sería la causa real de una confrontación bélica. Es decir, las guerras tienen un trasfondo mucho más allá que simplemente la autodeterminación de los pueblos. Si la pregunta es qué hacer con los que piensen diferente, obviamente hay que tolerar el pensamiento diferente. Sin embargo, no hay que dejar de combatirlo en la esfera de las ideas. En la tolerancia se permite hacer algo que se podría impedir o castigar. ¿Por qué se hace esto? Porque se ama más la libertad que la defensa de una posición propia, se ama más el debate que la coacción y se ama más la paz que la victoria. Pero pues esto no significa que todo se deba tolerar. Pues no habría que tolerar la intolerancia. Ese sería uno de los límites porque pues eso dejaría a los débiles solos y sería abandonar el terreno al panantismo y a los asesinos. La tolerancia pues parece que deja un margen de interpretaciones pero pues siempre tiene que combatirse con las ideas. Se puede tolerar un, digamos, un grupúsculo totalitario siempre y cuando esto permanezca en el orden de las ideas o exite, digamos, a los más imbéciles. Pero obviamente si viola la ley o se entrega al terrorismo eso exige una condena inmediata porque tolerarlo sería ser cómplice. Sería como estos dos aspectos que siempre hay que diferenciar en lo que está siendo diferente a uno. Bueno, es claro que todo lo dicho hasta aquí nos lleva a pensar sobre el sentido de la humanidad y el sentido de la historia del ser humano. Si es que tiene algún sentido. Es razonable esperar que el futuro de la humanidad camine hacia un mundo mejor desde el imaginario histórico y desde la idealización del desarrollo de la técnica la tecnología y la ciencia parecería que sí. Pero son precisamente varios de esos desarrollos tecnológicos los que parecen poner cada vez más a la humanidad contra la pared. Muy en concreto la capacidad armamentística concretada en el hecho de que actualmente en el mundo hay más de 13.000 ojivas nucleares repartidas en varios puntos del mundo y que virtual y realmente podrían acabar la vida humana tal y como la conocemos. Y entonces nos preguntamos si existen las condiciones de posibilidad de que el ser humano reconstruya su camino ¿será posible que algún día desaparezca de la lógica del ser humano el discurso de la guerra como como mecanismo para dirimir quién tiene la razón? Teniendo en cuenta que precisamente y desde el mismo Kant en la paz perpetua se manifiesta que el estado natural del hombre no es la paz que a pesar de que nuestra naturaleza es social en un sentido aristotélico del animal político de esa interacción humana resulta inexorablemente pues el el enfrentamiento violento pero precisamente por eso la paz es una tarea pendiente que debe ser construida es una construcción política teniendo en cuenta que también la guerra es un recurso de la política y que la violencia es un medio dentro de ese recurso de la política como el de la guerra yo tengo presente aquí unos aspectos también de la paz perpetua para tener en cuenta sobre construcción de la de la paz perpetua que en los términos de por ejemplo Naciones Unidas son el peace building o consolidación de la paz artículos preliminares ningún tratado de paz secreto en el cual esté tácitamente reservado un asunto para una guerra futura será válido ningún estado independiente grande o pequeño será cedido a otro estado por medio de herencia intercambio compra o donación los ejércitos permanentes miles perpetuos deberán desaparecer por completo con el tiempo la deuda nacional no deberá ser contraída con el fin de ocasionar tensiones entre estados ningún estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución o el gobierno de otro estado ningún estado debe durante la guerra con otro estado permitir tales actos de hostilidad los cuales hagan que se vuelva imposible la confianza mutua en la paz futura como el empleo de asesinos envenenadores el quebrantamiento de las capitulaciones y el incitamiento a la traición del estado enemigo yo considero que la guerra también debe regirse por un código responsabilidad que si miramos también el texto de Borio está la responsabilidad en términos de conocer o de prever hasta cierto punto las causas o las consecuencias perdón las consecuencias de los actos que desarrollan los seres humanos en este caso las consecuencias que se deberían de la guerra y que no se debería sobrepasar cierto grado de la violencia es inmoral es inmoral por ejemplo e irresponsable obviamente en términos de obvio el exterminio de lo que sería una guerra total de una guerra termonuclear o de una guerra mundial que es el escenario en el que nos encontramos actualmente es también ilegítimo el uso de ciertos medios para la guerra entonces si debe existir un límite para la agresión en esos términos kantianos se manifiesta que la consolidación de la paz perpetua pasa por limitar limitar el uso de algunas hostilidades que posibiliten que en el futuro se pueda consolidar esa paz todo con el objetivo de no caer una hecatombe apocalíptica que sería igual a una guerra del exterminio uno de los aspectos fundamentales en ese sentido que yo considero que no deben faltar y que deben siempre estar presentes para todos los estados a nivel mundial son los derechos humanos los derechos humanos han de permanecer presentes en la mente en la estrategia en la motivación en el accionar de los bandos que están en disputa pero en este caso concreto claro y distinto de Rusia y de Ucrania los derechos humanos no se pueden olvidar no se pueden dejar a un lado porque los derechos humanos son una garantía formal contra la barbarie absoluta de una guerra de exterminio considero también importante este tema porque la existencia o la mera existencia de los ejistos implica un abuso del estado por sobre los ciudadanos por sobre los soldados porque además tiene un estado de vulnerabilidad una vulnerabilidad latente a causa del conflicto sabemos que son los estados en gran medida los que organizan las guerras el estado entonces usa al soldado como un medio para perseguir ciertos fines un medio descartable sin embargo la condición de guerrero de soldado en lugar de ciudadano denigra la condición pues antropológica y ontológica del ser humano en este caso si tiene que ver entonces mucho con ese sentido de utopía y también contextualizando un poco con esa mirada de de Kant en el que inicia como inicia la paz perpetua o a decir la paz perpetua él dice que es algo satírico y dice que a la vez la paz perpetua también es un pleonasmo si lo contextualizamos en Kant él dice yo soy un teórico un soñador por eso se pone pues como ese contexto de utópico como usted bien dice pero también nos ubicamos y se ubica también Kant en qué es lo más razonable para la humanidad entonces ahí está que según Kant el propósito futuro es que el mundo sea mejor que haya una tendencia a un bien moral que todos busquemos tener una vida tranquila donde se puedan tener una cierta digamos relación cordial con los demás países y aquí podemos entonces contextualizarnos con derribar las fronteras que separan las naciones y también esa simbología de lo que es en este caso el nacional o el patriotismo nacionalista que enmarca también como esas ciertas rencillas que pueden crear entre las personas entonces vemos que lo racional por un lado puede ser diferente de lo razonable pero es lo mismo que en Kant cuando dice de una razón pura o de una razón práctica en este caso la vida política y toda esta cuestión de este sentido de humanidad se enfrasca o está ubicado específicamente en de lo que es razonable y una razón práctica es como debemos justificar esta situación o estas condiciones de posibilidad de que pueda ocurrir algo en el futuro de que la humanidad podría desaparecer entonces está en esta tensión geopolítica que tenemos en este momento y es lo racional es justificar si con una mínima agresión puede desatar una guerra o sea no es justificable que se esté buscando un mínimo desliz de alguna persona o de otro país para generar un conflicto solamente para tener una ampliación de un terreno o por ciertos intereses personales o familiares entonces vemos que el fracaso de la razón son las guerras mundiales y esto lo dice Hannah Arendt y también Primo Levis entonces vemos que la posibilidad es una esperanza en los gobiernos como representaciones de la voluntad del pueblo y una voluntad general que también habla Kant de esa voluntad general representada en ese deseo de buscar unas leyes que puedan ordenar de manera efectiva un país y de igual manera también puedan buscar una paz integral para todas las personas y para el mundo entero aunque el sueño de Kant también era como decir una república universal donde se instable una paz que sea concreta él habla mucho de una federación pacífica de una federación de paz pero también habla de que la paz perpetua en sí misma es un pleonasmo porque la paz en sí misma debe contener ese significado de que debe prevalecer de que debe ser constante correcto es así como concretizamos ese sentido de la humanidad y como se ha desarrollado en la historia de algunas tensiones como las guerras mundiales donde como decía Hannah Arendt y Primo Levi está el desastre o el fracaso de la razón bueno respecto al sentido de la humanidad al sentido mismo de las guerras así es posible un futuro con una convivencia en paz con una convivencia sin confrontaciones bélicas hay que considerar en primer lugar que la mayoría de las veces las guerras tienen unos intereses que nosotros como personas del común desconocemos lo que hablábamos de los famosos los intereses de Estado y cuál es el interés de Estado cuál es el interés de los gobernantes que en ese momento están tomando la determinación de participar en una guerra o de iniciar una guerra o de hacer una invasión son intereses económicos y políticos el sentido de la humanidad siempre ha sido el de defender sus intereses es poco probable que si hay una situación en la cual un Estado siente que va a ir en desventaja que va a perder que no va a tener un botín que cuidar pues seguramente no va a dar el paso en estos momentos en la actualidad nos encontramos en una situación muy similar a la que se vivió en la época de la crisis de los misiles en Cuba expectante todo el mundo a quién va a apretar el botón y en estos momentos parece que nosotros no hubiésemos aprendido absolutamente nada como seres humanos respecto de la guerra de trincheras en la primera guerra mundial o de cómo termina la segunda guerra mundial con Hiroshima y Nagasaki ahora estamos ante una hecatombe estamos ante la posibilidad de un final bastante tenebroso para la humanidad Bobbio en el artículo toca un tema narrando una característica que tiene la guerra la característica es de que en la guerra no se sabe nada no se sabe cómo va a desarrollarse no se sabe cómo va a terminar no se sabe cuántos muertos va a dejar qué implicaciones para el planeta entero podría dejar una guerra es como lo referencia Bobbio una aventura entonces el sentido de la guerra parece que no fuera admisible ante la razón o sea eso no cabe dentro de la lógica y sin embargo nosotros creo que una de las características que tiene toda historia de cada pueblo sobre la paz de la tierra es su historia bélica sus confrontaciones sus interacciones con los países vecinos siempre están atravesados por conflictos ahora bien el problema de la guerra es el problema de quién tiene las armas de quién tiene el poder de quién dicta la forma adecuada el cómo debe ser seguramente que en igualdad de condiciones muchos estados pensarían dos y tres veces si dar el paso para iniciar un conflicto bélico termino con una reflexión frente a nuestro comportamiento como seres humanos esa ética civil de la que habla Adela Cortina en la cual casi todas nuestras acciones están guiadas por el interés de qué es lo que yo voy a ganar con mi acción diametralmente opuesto de los imperativos categóricos de Kant de esa ética utópica y yo pienso que en los estados es exactamente lo mismo qué puedo ganar qué puedo perder ese juego geopolítico está atravesado por unos intereses económicos y de poder y creo que bajo el sistema imperante en estos momentos de nuestras sociedades es muy poco probable que se pueda lograr una resolución de diferencias si no es a través de conflictos bélicos creo que es importante profeta Aaron hacer un análisis de la paz perpetua en un contexto de inicios del siglo XXI la paz perpetua es uno de los textos de madurez de Kant es incluso un texto que es escrito posterior a las tres críticas la crítica a la razón pura la crítica a la razón práctica y a la crítica del juicio pero si lo encasillamos solo en el idealismo trascendental o en el idealismo kantiano y dejamos solo la mirada o la perspectiva de índole epistemológica perdemos la mirada de índole político y filosófico de filosofía del derecho y de filosofía moral que tiene la paz perpetua claro tiene más una conexión con la crítica de la razón práctica en primer momento pero todo el sistema del idealismo kantiano va a fundarse en los límites y va a fundarse en los alcances de la razón entonces los límites y los alcances de la razón van a estar aplicados en la paz perpetua para que puedan los estados también tener unos límites y unos alcances y dentro de los estados los mismos individuos también deben tener unos límites y unos alcances entonces de alguna manera es la finalidad una de las finalidades de la crítica de la razón pura aplicada a la filosofía práctica en este caso sobre todo el problema de la filosofía del derecho y una filosofía del derecho internacional y una filosofía política y una filosofía moral pero todo esto nos conlleva primero a concluir el profe Tyron que al ser uno de los textos ya de madurez de la última etapa del pensamiento kantiano no solo recoge el pensamiento kantiano sino que recoge toda la modernidad sobre todo el liberalismo político el liberalismo político de John Locke el liberalismo de Thomas Hobbes y todo el pensamiento ilustrado de los grandes filósofos de el derecho y de la filosofía política francesa estamos hablando de Montesquieu estamos hablando de Voltaire sobre todo una de las grandes obras que es el espíritu de las leyes el espíritu de las leyes precisamente que va a ser retomado y es una de mis hipótesis va a ser retomado también en esta paz perpetua lo que quiere retomar es que el espíritu o en términos muy de corte escolástico y aristotélico la sustancia de la ley o la finalidad de la ley debe ser la razón entonces cuando el profe Tyron pregunta por cuál debería hacer ese papel de las grandes potencias económicas militares en el ámbito de la paz perpetua tendría que pensar en la desmilitarización es una categoría que está en estos momentos muy en boga por grandes filósofos como lo es Martha Musbaum como lo es Adela Cortina y lo que se pretende entonces hacer aquí es un ejercicio de desmilitarización y también un ejercicio de equidad en donde lo económico no sea un factor de dominación sobre un estado para los otros sociedades o repúblicas conformadas incluso Kant lo va a mencionar en uno de los apartados lo económico los pactos económicos o la deuda externa no lo va a llamar como deuda externa pero para ponerlo en un concepto mucho más cercano al nuestro la deuda externa no tiene que ser un índice o un ítem para que un estado pierda su capacidad decisoria en Kant la capacidad decisoria es lo que hoy podemos llamar no solo autonomía sino la idoneidad que tienen los pueblos para autodeterminarse y la capacidad que tienen los demás estados para permitir que haya un desarrollo muy de índole sobre todo en clave de ilustración de índole de progreso lo que pasa es que como una de las categorías fundamentales en la filosofía moderna va a ser el progreso el progreso no es en lo económico ni el progreso es en lo militar como lo han pretendido hacer entender algunos filósofos contemporáneos sino que el progreso tiene que ser moral el progreso tiene que ser en clave de ilustración y el proceso tiene que ser en clave de razón entonces ese papel de las grandes potencias a manera de conclusión tiene que ser de desmilitarizarse y tendría que ser en índole y en clave de filosofía práctica y del idealismo trascendental kantiano tendría que ser en clave de respetar la dignidad de los estados respetar la autonomía de unos estados con otros bajo las reglas de unas leyes o de unas normas supranacionales que permitan obviamente el relacionamiento interestatal pero tendría que comenzarse a desmilitarizar y tendría que comenzarse a revisar que lo económico no sea una subyugación de un estado con otro de alguna manera Cristian es que de toda manera de alguna manera usted dice que tienen que ser potencias morales antes que económico militares pero en la práctica porque la pregunta es cuál es cuál ha sido y cuál debería ser en la práctica es que las potencias económico militares determinan en gran medida los discursos morales a partir de su poder militar y económico o sea ellos por ejemplo la capacidad que tiene estados unidos de sancionar qué significan esas sanciones de alguna manera es como decir es que nosotros tenemos la capacidad moral de juzgar si están haciendo las cosas bien o mal porque es que el asunto es cómo conjuga usted esas dos cosas porque aquí básicamente es que son una autoridad moral ¿por qué? porque son una potencia económico militar o sea que es la fuerza la que determina su discurso moral da la impresión de que de que el desarme se produce precisamente desde una perspectiva moral o sea como con la plena comprensión de que eso no debería estar ahí precisamente porque pone en peligro más en la actualidad a la humanidad entera o sea se supone que hay conciencia o sea que esa moral nace de la conciencia y no como en este caso del poder económico militar que es lo que les legitima el discurso ¿no? Sí lo que pasa es que digamos cuando se se pone en perspectiva del deber ser de lo que debería ser por eso mi respuesta va a la desmilitarización como lo apunta el profeta claro es que es un mandato de la razón que nos está llamando a los seres humanos que estamos en un proceso de ilustración a salir del estado de naturaleza el estado de naturaleza no sólo en el idealismo kantiano sino también en la filosofía política de Hobbes lo que indica es que son seres o son individuos son personas que viven en un estado sin ley y que por ende se transgrede a un individuo o a toda la sociedad se pone en riesgo a la persona y al estado entonces la desmilitarización es en camino a salir de ese estado de naturaleza a dejar de poner en riesgo a los individuos y a las sociedades entonces digamos que mi respuesta va en en ese corte del deber ser como lo anota muy bien el profeta ¿cuál ha sido el papel de las grandes potencias? ¿cuál ha sido hasta el momento? el papel de las grandes potencias desafortunadamente ha sido netamente económico y nacionalista la clave que tiene la paz perpetua es hablar del ciudadano cosmopolita del derecho cosmopolita la posibilidad de no referenciarnos con un estado o nación sino de pensarnos como especie de pensarnos como seres racionales y a partir de pensarnos como especie como seres racionales eso es lo que nos permite generar unas leyes universales sobre todo porque la modernidad no solo Kant y a partir también de tomar el modelo de la física mecánica de Newton lo que queremos generar son leyes universales leyes universales no solo para la filosofía natural la física la química la biología sino leyes universales para la filosofía práctica para el derecho porque Kant está pensando en clave de derecho internacional con ese derecho cosmopolita para la ética pretenden hacer unas leyes universales para la ética y para la política entonces digamos que esa es la mirada y la insistencia y el foco que tiene la filosofía política la filosofía del derecho y ética kantiana y en general de la modernidad tienen una insistencia o pretenden hacer unas leyes universales y por eso el tema de las nacionalidades o de los nacionalismos termina yendo en contra de esa ley universal en un primer eslabón él va a hablar de una federación de naciones pero la federación de naciones es un tránsito es un tránsito a pensarnos como el progreso de la especie incluso tiene uno de los textos de su producción socio histórica que se llama la idea del progreso moral y el progreso moral lo va a trabajar en esa clave como contraposición al mundo de la barbarie a ese estado de naturaleza joveciano que parece no dejar espacio para otra cosa que no sea el conflicto permanente y el imperio de la racionalidad instrumental idealmente se le opone el discurso de la racionalidad ética una ética que en principio parece abigarrada y conectada con el pensamiento humanista y con la construcción de ciencia sin embargo esa idealización se rompe al confrontarla con el mundo de la realidad ¿qué papel juega en el mundo real y concreto la razón el pensamiento la ciencia la filosofía frente al ejercicio del poder de las armas? bajo las premisas de Kant nuevamente de una paz perpetua hay un artículo en particular donde él habla de que pues por su seguimiento también de Rousseau dice que ese estado de naturaleza debe ser superado y es en el estado de naturaleza del ser humano donde se vive esa constante tensión entonces si en este momento en pleno siglo XXI vivimos una era donde se preservan los derechos y garantías de las personas se lucha por los derechos humanos y están todas estas cartas que establecen leyes universales de cierta manera para la conservación de la misma especie es contradictorio que lleguemos a decir de que esté en peligro la existencia cuando se han establecido unos elementos fundamentales para la construcción de que la especie humana en este caso la existencia nuestra se prolongue a lo largo del tiempo entonces Kant dice que eso no es razonable ya que el ser humano ponga en peligro su propia existencia es como continuar con la misma frase del príncipe belga que decía que la ventaja absoluta del más fuerte es que el débil debe siempre obedecerle este no debe ser como tal la premisa que se debe mantener aunque se esté luchando por la preservación del país todo este tipo de cosas Kant ahoga más porque la razón desde las alturas es al máximo poder moral de la razón es la parte legislativa de cómo se pronuncia contra la guerra en modo absoluto Kant dice que se debe negar y reconocer la guerra como un proceso jurídico que se impone y que busca el cambio de esa manera no la guerra no es una condición de impositividad sobre las demás voluntades generales de la voluntad de las personas por eso se debe por eso sería inadmisible que el ser humano ponga en peligro su existencia o sea si es una persona racional y razonable pues no es aceptable que las personas pongan en peligro la existencia siendo completamente razonables por eso Kant también dice que es necesario que los pueblos busquen crear unos pactos o que se asienten y se afirmen esos pactos donde se cree una federación de tipo especial de paz él habla de una fe de chispacificus donde distinguiría mucho de lo que es un tratado de paz porque Kant dice o sea para qué un tratado de paz que solamente busca el armisticio o sea cómo se habla de un tratado de paz cuando solamente es poner fin a una guerra porque ya no quieren luchar más porque están cansados porque no tienen los elementos suficientes no lo más importante no es un tratado de paz por el armisticio o un tratado de paz porque la fortaleza o la fuerza de un país sublevó a otro no lo más importante es que se establezca una paz para prevenir la guerra se establezca una federación de paz donde todo donde ese sea el fin último y no que el medio para alcanzar la paz sea la guerra entonces ya concatenando todas estas ideas lo más razonable para la existencia y la conservación de la vida humana es que se busque primero la paz como fin primero y último de la existencia humana en el concierto internacional de los estados hay por supuesto unos que tienen un protagonismo muy grande en función de su poderío económico y militar un poderío que además se concreta en su capacidad para intervenir en los asuntos de orden mundial un poderío que de hecho se les reconoce de forma manifiesta por los demás estados en la ONU hay cinco países con derecho a vetar cualquier resolución con la que no estén de acuerdo y ese derecho no tiene otra razón que la capacidad de trastornar alguna parte del mundo gracias a que son suprapotencias militares un poder que se refleja en la cantidad de ojivas nucleares que respaldan sus razonamientos más allá de de esta verdad que es tosuda podríamos preguntarnos por el papel que juegan y en contraposición el papel que deberían jugar las grandes potencias económico-militares en nuestro mundo contemporáneo bien el papel siempre ha sido siempre ha existido una voluntad y lo planteaba también Kant de que la acumulación del poder termina siendo también un factor que inclina a esa a esa subsumisión de los otros hay un elemento digamos de inclinación humana que lo reconoce Kant muy cercano de hecho y es un poco complejo verlo en la literatura filosófica pero si hay una cercanía respecto al concepto de Hobbes de esa inclinación a que el poder permita digamos romper con los límites del otro y el tema de las potencias siempre ha tenido que ver precisamente con un acrecentamiento una acumulación una forma que también permita no solo protegerse en su territorio sino también tener niveles de expansión control territorial político militar económico de otros países y en efecto esa es también la función militar la función militar de las grandes potencias no solo responde a una protección interna o a un ejercicio de la legitimidad de la ley o el monopolio de la violencia por parte del Estado como lo planteaba Weber interno sino que también tiene que ver con esa relación con el afuera y la potencia en la medida que acumula como colectivo ese poder pues empieza también de alguna forma a buscar que esa potencialidad militar económica también le permita permear y dinamizar a su antojo el mundo el efecto del dólar en la década de los 70 sobre la industria petrolera para hacerlo con la moneda sólida que se hizo a nivel internacional a partir de devolverla prácticamente también con el ejercicio de la violencia como la moneda hegemónica que regiera el precio del dólar entonces las potencias han tenido esa conducta respecto a lo político y lo militar han buscado de alguna manera tener un control hegemónico digamos del mundo un elemento pues que varió sobre todo en este último milenio en lo que va este siglo y milenio con el tema de lo que se plantearía de algunos sectores que también se dijo mucho en latinoamérica de los mundos pluripolares y multicéntricos digamos después de la caída de la unión soviética la recuperación militar de la industria rusa que ha crecido fortísimamente el ascenso económico militar y político de china y entonces empezó a generar lo que desde algunas aristas un poco románticas del equilibrio de poderes hablan bueno es un elemento digamos que ha equilibrado los poderes del mundo pero de alguna forma lo que siguen mostrando es otras expresiones hegemónicas que también buscan tener una legitimidad absoluta frente a los demás y que no se manejan en términos de paridad ni de paz lo que está pasando con la industria nuclear lo que está planteando Corea lo que hace China el fenómeno Trump como trató también de imponer por medio de la fuerza y una retórica muy sólida su lugar en el mundo frente al detrimento que se había dado de la imagen estadounidense con este mundo entre Asia y Europa ese mundo euroasiático y esas emergentes potencias entonces digamos que todo tiene que ver con eso algo que planteaba Kant en la naturaleza humana que es que a mayor cantidad de poder también mayor inclinación al dominio sobre los otros entonces diría yo que esa es la conducta que aún se mantiene en el mundo entero retomando algo de una pregunta anterior creo que aún vale la pena abordar el sentido y justificación de la guerra a nombre de la razón de la paz de la justicia de la libertad bajo algún punto de vista es admisible que el ser humano ponga en peligro su propia existencia ahí habría que que reflexionar sobre qué se entiende por razón por justicia por paz por libertad a partir de qué éticas colectivas a partir de qué cosmovisión del estado digamos también con otros aspectos raciales también que son muy o el discurso racista o el discurso de superioridad que se han dado en muchos capítulos de la historia para terminar diciendo quién es el dueño de la razón quién tiene la acepción de libertad quién tiene la acepción de democracia que sea legítima Kant reflexiona en torno a eso y termina diciendo que esa relación que existe entre los estados cuando hay una situación que lleva a una guerra tiene un problema enorme y es el problema de cuáles son los conceptos internos y las cosmovisiones constitucionales pues a vela por la constitución republicana para evitar la acumulación de poderes y apelar a la división de poderes como una forma importante de no acumular pero que finalmente ese elemento está dentro de cada estado ese ejercicio de la violencia para ejercer la ley para ejercer el control de los ciudadanos es interno pero cuando hay un choque entre dos estados y cada uno tiene su cosmovisión sus prácticas políticas su visión de la justicia su visión positiva de lo que hace no hay un árbitro que pueda empezar a determinar quién tiene la razón y quién no y es donde Kant hacía un llamado a lo que fuera la federación de los estados que hablábamos previamente con el profe que también tenía que ver con lo que es pues tomó la ONU como unos postulados importantes para hablar de la federación de los estados entonces siempre que alguien blande una guerra trata de justificar en términos de nacionalismo para que la ciudadanía en su conjunto para que el colectivo social apoye esa guerra ¿sí? porque pues cuando el poder es republicano y una división de poderes entonces también se busca el ejecutivo quien blande la guerra que tenga un apoyo legislativo que tenga un apoyo obviamente también desde el punto de vista de las normas de su propio país y generalmente hay una retórica condicionada de cuáles son los valores que yo genero que yo planteo que puedo hacer para enfrentar a otro país entonces yo diría que lamentablemente en nombre de esos valores se genera una condición bélica que termina siendo acomodada a unos imaginarios colectivos que se generan en función de una idea de nacionalismo y fundamentalismos que después dicen bueno nosotros tenemos la razón en función de eso y vamos a aplicarla ahora el gran problema es cuál es el árbitro internacional o cuál es la metanarrativa moral que nos permite decir bueno ellos sí tienen la razón y estos no porque también la diferencia cultural y la diferencia digamos social de cada país va a tener sus puntos importantes entonces sí creo que hay un debate demasiado amplio que tiene que ver con que esos valores cuando se blanden las guerras siempre están condicionados tristemente por intereses que son subyacentes intereses de expansión intereses económicos intereses políticos que finalmente terminan diciendo es que la razón la justicia la libertad y la democracia es importante cuando nos fortalece a nosotros como nación independiente del detrimento que eso cause en otras culturas que siempre se van a satanizar siempre se van a acralizar para tratar de seguir legitimando y seguir fortaleciendo el discurso con el cual yo ataco a otro bien vamos a concluir pienso que hablando de la concentración de poder y de riqueza hay un hecho real en el mundo contemporáneo y es que las democracias corporativas actuales han logrado que muy pocas personas en el mundo en la práctica tengan el poder de desatar el armagedón de hecho una sola persona podría desencadenar el monstruo de la guerra total muy al estilo de lo que proponía Hobbes en prácticamente todos los países del mundo la gente se ha despojado de su poder como pueblo y se lo ha entregado a presidentes que en la práctica respecto a la guerra pueden actuar como monarcas absolutos entonces cabe la pregunta o la inquietud sobre la necesidad de desarticular un sistema que a la postre podría terminar llevándose a medio mundo por delante sin olvidar el papel que estas superpotencias han jugado en conflictos durante el siglo XX como el conflicto en Corea en Vietnam en Afganistán en Siria en Yemen en Palestina etcétera etcétera la acumulación yo decía hace rato que hubo una época en la que se empezó a hablar de un mundo pluripolar y multicéntrico del equilibrio de poderes de los equilibrios militares de la importancia de los equilibrios económicos y políticos y en algún momento pudo sonar interesante sobre todo en la época de principios del 2000 pero eso pues en la práctica lo que uno observó con eso o observo en los últimos años es que eso no ha reducido la tensión sino que antes ha desencadenado una nueva guerra fría y hoy en día pues la vivimos el conflicto ruso-ucraniano la intervención estadounidense las grandes tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos bueno en fin eso ha sido o la misma potencialidad china que tiene en términos militares con el ejército más numeroso del mundo en fin entonces no parece que hubiera un tal de equilibrios entre esas fuerzas para tratar de determinar la importancia de la guerra una guerra que también quería hacer un apunte de pronto un poco a modo de digresión pero que Kant plantea en algún momento un tema interesantísimo y es que la guerra es la forma natural de la expansión humana es decir se preguntaba Kant cómo los esquimales llegaron al polo norte o cómo llegaron algunos caminantes a la tierra del fuego si no fue por los desplazamientos que también causan las guerras pero hoy en día si en efecto hay una concentración militar demasiado fuerte y no solo militar también económica 10 personas 10 multimillonarios concentran la riqueza la mitad de la riqueza mundial en términos per se per cápita entonces hay una acumulación estamos en el mundo que en el momento de la historia donde más se produce pero donde más se acumula y esa acumulación naturalmente ha generado un fortalecimiento de las iniquidades que es demasiado evidente fracturar eso implicaría toda una fractura del paradigma con el que vivimos en términos económicos y eso es un reto enorme verbigracia el tema de la sociedad de la obsolescencia programada o de la obsolescencia percibida el cartel de las bombillas que a principios del siglo XX por ejemplo planteaba que una bombilla que fue centenaria una bombilla duró 100 años creo que aún está encendida pero como los carteles de las bombillas empezaron a decir que las bombillas solo podían durar mil horas 800 horas 700 horas y aquí en Colombia se dio un debate político muy interesante que fue el del decrecimiento ese tema cuando de hecho una colega que hoy funge como ministra planteó el tema del decrecimiento todos los pragmáticos de la ciencia social que le fueron encima era un palo que como se le ocurría que Colombia no era un país determinante términos de relaciones económicas para decir eso que nuestra emisión de gases de efecto invernadero no es ni el 0.11 a nivel internacional pero sí creo que hay una posición ética de también cuando se plantea las cosas tener la práctica hacerlo como país yo en eso no estoy tan bien de desacuerdo porque yo creo que un tema de generar un cambio de las dinámicas de concentración de la riqueza pasa por en efecto plantearse nuevas formas y paradigmas económicos el tema del decrecimiento es una teoría importante funcional que no nos lleva a la era de las cavernas pero que sí nos empieza a reflexionar sobre una sociedad de consumo ilimitado en un mundo con recursos limitados ¿cómo podemos romper esa paradoja? estamos consumiendo de forma ilimitada permanente si no es el diseño programado es la funcionalidad programada donde la ingeniería ha roto toda ética porque la ingeniería ya no busca el ingenio de la durabilidad sino el diseño industrial y los productos de poca duración para que el consumo sea permanente yo creo que hay que replanteárselo con propuestas como de la cuna a la cuna que es el tema del ciclo virtuoso de la naturaleza en función de la producción o la sinceración de cuáles son los costos reales en materia digamos de gastos de aviones de movilización de todo lo que tiene que ver con un recurso no renovable como el petróleo y los costos de producción que se están pagando para que esos productos no solo se vendan en diferentes partes sino que también en países de África se voten como basura entonces yo diría que la forma de romper eso no pasa por los asuntos de mitigación personal yo no soy muy muy creyente bueno creo que dentro del punto de vista personal ético que reciclar reducir reutilizar si tiene una función interesante pero no creo que atienda a la fractura de la dinámica mundial de la concentración de la riqueza y de la producción ilimitada y del farro absoluto del consumismo yo creería que volver la mirada a temas como el de crecimiento a la cuna sobre la cuna a otros modelos económicos a otras formas de relación y producción mundial sería la única forma en que podamos dejar de generar tanta riqueza en tan pocos sectores que se lucran precisamente de esa conducta generalizada de la sociedad hiper consumista la sociedad y la sociedad